La música, activa los sentidos, la maquina Tu preso, ahora has escuchado bien Te presentamos, te presentamos al grado del mejor concepto de música Comenzamos Cinco, cuatro, tres, buenas noches jóvenes Cero, uno, tres Interactúa con el mejor ambiente ¡Halloween! 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 En el mundo ya se רוצó ... ¡Halloween! ¡Halloween! ¡Hallreet! ¡Hall família! ¡H feu horrible! ¡Hall���lerini! ¡Gracias! 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 e bueno y ¿Cómo está ese grito? ¿Cómo está ese escándalo? Bienvenidos a ustedes a este gran acontecimiento musical quiero pedirles antes de cualquier cosa si le damos un aplauso a los niños del show a leer aquí, por favor Bueno, también quiero saludar a todos los organizadores el día de hoy me da mucho gusto que nos hayan invitado después de casi 20 años de no venir aquí a Tultepec la verdad merecen un reconocimiento y voy a pedir un aplauso pero para todos ustedes, jóvenes un aplauso para todos ustedes Gracias, buenas noches Oigan, ¿hay aquí alguien que pidió permiso para llegar tarde a su casa? A ver, levanten la mano los que pidieron permiso para llegar tarde a su casa A ver, mejor el grito de los que no quieren llegar a su casa Muy bien, señores vamos a iniciar quiero decirles que nos vamos a ir como a las 3 o 4 de la mañana depende de ustedes si hay orden si las mujeres les dan chance a los hombres de quedarse aquí la verdad que son las que mandan si bailan toda la noche el día de hoy me da mucho gusto saludar a toda esta gente bonita de alto nivel el día de hoy el día de hoy tenemos en torno a mesa San Mundo Juárez con música de alto nivel donde está el perico de audio de iluminación hoy vamos a manejar la música de los 70's a ver dónde están los chavos rucos más alegres los chavos rucos ¿dónde están? a ver pero también vamos a tener música de los 80's ¿dónde está la gente que le gusta los 80's? el high energy el guay ah, pero también vamos a manejar música de los 90's ¿a quién le gusta? el techno industrial y todo eso y no podían faltar los milenios ¿dónde están los que tienen menos de 20 años o hasta 25 años? señores vamos a dar la voz de salida esto es presencia del siglo XXI yo soy Antonio Morales y quiero decirles que el día de hoy está prohibido quedarse sin bailar si no bailan hay un castigo Diosito lo va a castigar con muchos hijos venga iniciamos en la mente marca 7 vamos a llegar al máximo nivel es la presencia siglo XXI para ustedes ¿esto es? aunque se escuche venga ¿esto es? no más fuerte ¿esto es? muy bien iniciamos vamos a levantar las manos bien arriba esta noche todas las manos bien arriba quiero que levantemos nuestras manos bien arriba los brazos bien arriba esta noche demostrame que tenés fiesta vamos a levantar los brazos y nos vamos a mover a un lado al otro a un lado manos arriba manos arriba a un lado al otro brazo 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 puño arriba 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 Manos arriba, manos arriba Manos arriba, manos arriba Manos arriba, manos arriba Palmas arriba de la música Manos arriba Manos arriba, manos arriba F Choose it! Señores, levanten las manos, nos van a sacar una foto, levanten las manos. Las manos arriba y vamos a ver con el programa de la música, que la gente marca a siete metros. Y ahora, todo el mundo, vamos arriba con el puño cerrado. ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Hagan un escándalo! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, salando! ¡Hagan un escándalo! El inicio de una noche empática. 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 ¿Dónde están los que no quieren llegar a su casa? ¡Pullería! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Adiós! un maldito borracho, perdido, ya no es muy malo. Asqueroso, patrán, corrido y fruta, me estoy llenando. Tu mamá no me quiere, tu madre me odia, y por más que mi vida, en mi país perdida, me quiero. Que Dios se le då, esoluta a un arribo a te, esoluta a un arribo a te, ahhh! Y volvemos a ver con la mitad sola de la noche ¡Suscríbete al canal! ¡A ver que se escuche! ¡Suscríbete al canal! 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 en la noche sonríe sobre los ojos se ve su muerte está aquí si te apagó ya está a tu lado no olvidas el oro me estás amando un amiguito más rápido para el radio te apagó en su medio a través de las lucianas te encuentro en tu recuerdo tú sientes como tú piques en mi amor cuando te hagas en el caliente la flor y yo en el mar tú sabes como te duele la noche si te apagó en el caliente donde será tu amor en el caliente no olvidas el cuarto ni quien te apagó en lo bueno pues de la noche en lo bueno ¡¡When i was母, te iubyiníííííídíííííííííííííííííí-Íííííííííííííííííííto vorbei ¡¡Un, dos, cuatro, 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 tres, cuatro! ¡P meat is rosa! ¡ is this twelve, four, four, cuatro, 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 cuatro! ¡Mule, mule! ¡Mama, mola! ¡Mama! ¿Dónde está mi caeré? ¿Y una chica roma? ¿Dónde está mi curiosa? Y solo se brindan No hay que decirlo bien No hay que decirlo bien No hay que decirlo bien Y cuando caminan Parecen mal Puedes moverme Puedes moverme Puedes moverme Ya tenemos a la gente de despeaga Oigan ya quieren que termine A ver lo escuché, ya quieren que termine Puyo arriba saltando Señores, la música se hizo para bailar Pero este tema se hizo para saltar Los que no salen somos aburridos Oigan 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Saltando, 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 saltando! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!